Entrará el reducido en una muy buena colocación. El corazón que le pegó a Acevedo. Y entonces... ¡Roja! Expulsado a Acevedo, no lo esperaban en el banco de San Martín. Roja directa, se pierde el reducido. Le coloca el brazo, ¿no? Fíjate vos. Lo termina golpeando en el rostro. No había ninguna necesidad de levantar el brazo. Me parece que tiene sangre el ruso, ¿eh? Sí, sí.